Profesor, ¿cómo estás? Coño, aquí embarcado por usted. ¿Usted no puede hablar conmigo? No vale, estoy intentando cobrar mi huevo. Ay, no jodas, estoy ahí corriendo. Estamos corriendo, vamos a ganar. Vamos a ganar, pero por un margen de agarra, un margen ofensivo. ¿Pero una ganada por número de votos? Por número de diputados. Por ambos, por ambos. Por número de votos y por número de diputados. En realidad la importancia es ganar por número de diputados, ¿no? Claro, por número de diputados. Se va a haber perdido por número de votos. No, no, pero ya ganábamos, claro, la estrategia fue la que esperaba. Yo, bueno, a Plata Solín. Así, mi hermano. Diez palos para que... Diez palitos para que vayan a votar por nosotros. O sea, sí. Usted es la que le gusta. Diez palitos. Diez palitos. Diez palitos. Diez palitos. Diez palitos. ¡Mierda! Y bueno, nada. Eso es lo que vamos allá. Pero el sacudó un millón inmediatamente después. O sea, el martes, ¿no? Madura, el sacudó a poca gente. Un poco me hizo que ella estara a la bordo, ¿no? Un micro, un vaina, una pequeña crendo sin una mierda. Los puedo intentar ir recorriendo la firma de la persona. Pero ese es la formación que tengo. La de nada. Los borradores aquí los borradores como en Guyana de Chino que me llamó el Crone. ¿Sí? ¿Qué se viene? ¿Qué supongo que...? ¿Tenemos que, hola? ¿Es lágrima? ¿Lóbroso del Chino? en Palacio por supuesto estábamos perdedores por 2% ayer ayer en la mañana y en la noche ya estábamos perdedores por 1% claro, dependió también de lo que fue el cierre de campaña ¿no? empezó medio frío a las 2 de la tarde pero a las 5 de la tarde era otra por supuesto que estaba el 1 por 10 bueno, cuando creo que las plazas estábamos aquí en Aragua y en Bainas pero en las casas, hermano, lo que pasó hoy es que ha sido efectivo oye, pero eso lo tienen contabilizado de esta manera también sí, 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 está ahí con ese burlo del recatario y nosotros se le dieron el trigo de ganado y mi error fue el 1%